Hola a todos, aquí estoy en la ITV y bueno, he visto este cochecillo y lo grabo primero y ahora volvemos a la BMW R100T que hemos customizado recientemente y justo hoy he venido a la ITV de Urnieta y bueno, hemos pasado a la ITV ha sido un proyecto de homologación por lo que se han homologado numerosas reformas suelo hacer este tipo de vídeos pero bueno, voy a explicaros lo que se ha homologado el faro se ha cambiado, los joyes no hace falta reforma el guardabarros delantero es original y lo demás, el tren delantero, el conjunto también es el suyo, original del modelo, no se ha cambiado ni las barras, ni las botellas ni los frenos, ni las llantas y los neumáticos son equivalentes estos son defensas del motor que tampoco hace falta homologar aquí lo que hemos hecho ha sido adaptar este faro con unos nuevos soportes el velocímetro Daytona Belona que solemos colocar y aquí abajo se vería la contraseña, la pegatina con la homologación luego tenemos los mandos simplificados que sí habría que homologar al igual que el manillar los puños por ejemplo es una reforma, no es reforma, es un cambio un cambio que no precisa de homologación y lo que es un retapizado tampoco requeriría ninguna homologación solo que en este caso como ya sabéis son asientos a medida no es retapizar el asiento original sino que aquí se ha hecho un subchasis todo a medida, me refiero, de aquí hacia atrás, todo está rehecho a doble altura me pongo aquí para que veáis el nivel, como ha subido un escaloncillo se conservan originales los amortiguadores laterales pero lo cierto es que teniendo ya casi 40 años han perdido su vida útil y viendo que el neumático es algo voluminoso más el subchasis rehecho y como cuelga el guardabarros, como está anclado el espacio es bastante limitado entonces me he dado cuenta, esto pues uno se da cuenta cuando prueba la moto porque todas las motos recién se customizan hay que probarlas, no se puede terminar el proyecto y entregar al cliente siempre hay que mirar a ver si hay algún desajuste y bueno, para valorar qué tal se conduce la conducción por supuesto esta es muy muy apropiada es una moto customizada estilo Brad, Brad Style pues ya sabéis, manillar elevado, asiento plano tiene ese nivel, pero bueno, se consideraría plano y la verdad que ha quedado muy bien la moto los intermitentes, que no he comentado aquí estarían anclados con unos soportes en la tija inferior y son los característicos intermitentes pues pequeñitos ahí están con sus referencias su marcaje de homologación europeo el motor no está saneado, no está restaurado hay gente que le gusta pintarlos y dejarlos nuevos si en cambio estas tapitas laterales, tapas de balancines que sí que están restauradas y se venden nuevas con esta pintura los carburadores son los originales, uno por cada lado ya sabéis y el grifo de reserva más de lo mismo siempre preguntáis cuál es la posición, bueno siempre los que preguntáis, en horizontal sería en off aquí estaría en reserva y para abrirlo estaríamos abajo lo cierto es que se puede conducir para cerrar sería de los dos lados de este y del otro lado si quisiéramos conducir la moto ponerla en orden de marcha se podría manejar directamente abriendo un grifo pero bueno, si existen dos por algo será esto es el choke ahogador, cebador, tirador de aire para cuando la moto está en frío he pasado la ITV recientemente y no me va a hacer falta ahora para arrancarlo y bueno, pasamos al depósito de gasolina es el suyo del modelo no precisa homologación porque no se ha hecho ningún cambio está pendiente de colocar los emblemas BMW pero que igualmente no hacen falta colocar unos emblemas para la ITV se puede pasar perfectamente sin emblemas y que más iba a comentar aquí tenemos recolocación del bombín de arranque y por la parte trasera tenemos todo original salvo los reposapiés traseros que son plegables, más pequeñitos el escape igual os llama la atención no está cambiado en este caso es el escape BMW R100 original con sus dimensiones largas y ya sabéis que son cromados pero bueno, en este caso se ha chorreado y pintado en negro anticalórico lo pongo aquí para que veáis el resultado final esta moto tal cual se ve así ha pasado la ITV ¿qué hay que hacer? pues los retrovisores homologados cinta de asiento para las dos plazas y escapes que no excedan en decibelio así que nada, perfectamente homologable todas estas reformas las diferentes ya veis el anclaje para la cinta de qué manera lo realizamos y se puede justificar los amortiguadores que comentaba que iban a cambiarse y las llantas que se han restaurado en pintura por lo demás sería una limpieza al bloque motor al cardan para dejarla nueva y entregar al cliente estoy fijándome los neumáticos unos laser tech ya veis que están a estrenar con los pelos y la medida 4, 18 y voy a ponerme un poquito más por aquí 64V los índices de velocidad y de carga colas de escape las suyas bien larguitas no le quedan mal pero lo cierto que sí existen colas de escape más cortas voy a ponerme así al lado para que veáis pues llegarían hacia por aquí unas colas de escape megáfono similar en cuanto a forma pero en una proporción menor y dan muy buen resultado estético y un sonido mayor que ojo que suene más no quiere decir que la moto vaya a correr más sino que incluso puede darse el caso que un sistema de escape original como es obvio está bien estudiado para el modelo al poner una cola de escape más corta artesanal etcétera lo mismo pierde prestaciones la moto hablamos de unos caballos arriba abajo tampoco la moto son 60-70 caballos este modelo 60 y pocos si no recuerdo mal y no se van a notar 1, 2, 3 caballos arriba entonces bueno espero que os haya gustado el vídeo aquí también iba a comentar puño rápido de la marca Thomas Eli italiano y los puños son de la marca Bitwell americanos los carburadores de la marca Bing y como decía aquí estaría el lado simétrico veis como suena clack clack en algunas motos en algunas BMW con este tipo de grifos se acaban cediendo o no sé cómo decirlo y al final hay que regularlos no suena el clack final pero bueno sí que actuaría perfectamente reposapiés cambiados y os voy a decir una curiosidad voy a daros una pista fijaos cómo está BMW enfocando para mí por decirlo de alguna manera y veremos en el otro lado cómo lo tenemos anda ese está del revés ¿nos habremos confundido? pues no la respuesta es que este recambio está descatalogado mando a narices así que un llamamiento para BMW que hagan el favor de hacer gomas para el lado simétrico porque bueno es un detalle de ese del lado derecho se pierden sin problema y de este pues hay más problemas no sé si por si porque este es el lado de las marchas y sufren más desgaste arriba abajo ya que en este lado solo es freno y sería apoyar el pie pero bueno por un motivo u otro pues no no están fabricando gomas para el reposapiés izquierdo voy a arrancar la moto voy a poner así en on con un grifo le doy al contacto voy a hacer un voy a apagarlo de nuevo mirad le doy al contacto y fijaos la aguja como hace una y dos vale una vez hace este recorrido la aguja arrancamos la moto abajo tenemos intermitentes bueno voy a arrancarlo y veréis ralentí perfecto vamos a poner las luces ahí estaría y otro botón otro toque al botón para poner las largas veis la N de neutral pues las largas estarían ahí se acaban de iluminar en azul ahora tenemos aquí la bocina intermitentes a un lado atrás también cancelamos y le damos al otro lado la verdad que como supondréis se puede elegir colocar aquí el intermitente izquierdo aquí el derecho pero bueno como reforma así un poco lógica intermitente izquierdo para el lado izquierdo intermitente derecho para el derecho siempre accesible al puño es decir a los extremos donde está la mano el acelerador y puño izquierdo para que no haya que colocar ni sacar la mano de posición que esté todo a mano y accesible y bueno esto sería una moto muy muy elegante ahora que vamos voy al taller colocamos con las de escape en megáfono limpieza general colocamos los emblemas y se entrega al cliente así que nada tengo la documentación ya en la mochila me pongo el casco y salimos pitando venga un saludo nos vemos y espero que os haya gustado el vídeo jugad para arriba si os ha gustado y si no pues también venga es broma hasta luego